Sientes la prisa, ¿eh? ¡Hola! Aquí lo venía Rex con un nuevo vídeo de The Last of Us Y bueno, aquí os traigo el capítulo 27, si no me equivoco, de The Last of Us, como ya he dicho Y bueno, el jueves no he podido subir vídeo porque estaba bastante guiado con exámenes y todo eso Por eso seguramente voy a subirlo, sí, lo subiré viernes, el vídeo ahora lo estoy grabando jueves, pero seguramente lo subiré viernes Así que bueno, vamos a seguir con esta magnífica historia de The Last of Us Que nos quedamos exactamente en el punto que Eli mató a David, o sea, David ya está muerto Y entonces ahora se supone que tendríamos que ir al hospital Pero claro, no va a ser tan fácil, supongo Así que bueno Por ahora yo creo que ya nos estamos acercando al final y ya me ha encantado The Last of Us, la verdad Al principio no me atraía mucho, pero después ya fue cogiendo su habilidad, se podría decir Vale, así que nos agachamos Pongo que habrá algún chasqueador o hinchado o militar o algo así porque esto no va a acabar aquí No, no va, yo creo que en el hospital habrá alguien o algo así Supongo En realidad me gusta The Last of Us porque es como si el juego pasase en un año O sea, el juego es un año Cada entre comillas etapa pues pone de repente winter o algo así Entonces, de repente se cambia Creo que ya nos estaremos acercando al final Supongo que Que iremos al hospital, curarán a Eli Y hombre, va a haber algún malo entremedio Pero supongo que será más o menos así Vale, yo creo que Que en The Last of Us A lo mejor nos hemos dejado alguna arma Porque Bueno, supongo que no Porque si yo no ya Supongo que lo habría visto No se puede saltar Supongo que tenemos que optar a Eli Pero primero vamos a comprobar esto Ah, por cierto, ahora quiero decirlo Para... Muchos preguntaréis que hace unos días Pues borré, hice el vídeo de la eso, eso La eso, eso Entonces, pues Y ahora ya no está Lo he borrado Es simplemente porque No, no lo No voy a decir exactamente lo que pasó Porque no O sea, es mi vídeo Pero más o menos es que no No sé Me... Os puedo hacer un resumen Que es Que me parecía así como No sé Que a mí y yo en realidad Fui una persona bastante Bastante seria Y no creo que ahora Y no quiero ahora ponerme a hacer graciosillo Yo creo que Me... Se me dan bien los gameplays Bueno, jugar no se me da muy bien Pero Grabar y todo eso Gameplay Se lo hago bastante rápido Pero blogs Yo creo que A lo mejor algún blog Sí que haga No digo que no Que voy a dejar los blogs Pero No lo sé, la verdad Al final lo que voy a hacer ¿Qué le pasa a Ellie? Supongo que Tendrá miedo Del hospital Yo que sé Vale La... La upamos Vale Vale Vamos Ellie Ellie Que algo le pasa a Ellie Algo le pasa a Ellie Porque Si no, no me lo explico Ha tirado la escalera Yo creo que tendrá miedo O algo así De... De que... De que a lo mejor Le harán daño a la operación Yo que sé ¿Qué pasa? Vale La vamos a seguir Supongo que Será... Que ya será en el hospital Supongo No, no No tengo ni idea Vale Vale, no Vale Ellie Seguido por ahí ¿Estás de broma? ¿Qué pasa? Una ciudad Es una ciudad No hay nada No hay nada Fuera de lo normal Es una ciudad Bueno No entiendo Qué pasa La verdad ¿Qué le sorprende tanto? Porque yo aún no he visto nada Un momento Vamos a comer Si hay algún No hay ningún objeto Vale Vale No, no digamos Que tiene tanta prisa Una jirafa Qué chulo ¿Qué hace aquí una jirafa? Ah vale Supongo que A lo mejor habrá un zoo Cerca Y se habrán escapado Claro No hay nada Para cuidar el zoo ¡Qué mona! ¿Qué decir aquí? Que algo ya lo habré dicho Yo qué sé Tengo más de 191 vídeos Pero Yo Quiero decir Que me gustan mucho Los animales Los tengo Bueno Según Si es un Si por ejemplo Un lobo Pues no Porque me va a comer Pero En general A mí yo creo que Me gustan bastante Los animales La verdad es que Odio a la gente Que Que los odia Que O sea Que los caza Constantemente Porque hay muchas especies En peligro de extinción Por culpa de la De que haya mucha caza Yo Yo estoy en contra De eso De De que sí que puede haber caza Para comida y todo eso Pero Que no se pasen Que bonito Entonces Esto es todo Lo que esperabas Bueno Me extrae un poco Que Que solo haya jirafas Y se supone Que se han escapado De un zoo No debe haber Yo que sé Rinocerontes Elefantes Son de jirafas Yo creo que De los animales Que más me gusta Son las jirafas No sé Siempre que Cuando iba al zoo Bueno A veces sigo yendo Pero cuando voy al zoo Siempre Me queda mirar Las jirafas Porque me gusta Mucho ese tipo De animal No sé Me parece Bastante extraño Yo le he ocultado Algo a Ellie Lo estoy viendo No tenemos que hacerlo Lo sabes ¿No? ¿Hay alternativa? Volver con Tommy Y Acabar Con toda esta mierda Con lo que hemos vivido Con lo que he hecho No puede ser para nada Le oculta algo Yo creo que Yo que sé Le tendrán que hacer algo A Ellie Para O Matarla Yo que sé Pero Le A Joel Yo creo que a Ellie No No le ha dicho Todo De De lo del hospital Yo creo que le oculta Algo Que le da miedo Decirle Bueno No me voy a ir Sin ti Así que vamos a preparar esto Yo creo que los Si En realidad Antes Cuando estaba Tess La verdad A mi nunca me cayó Muy bien Pues Ellie Y Ellie Ay Ellie 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 Y Joel Apenas sabrábamos O sea Era Ellos Seguían Seguían a Tess Simplemente Pero casi nunca Hablaban Y ahora Se llevan muy bien Un tanque Este lugar Me trae recuerdos Y eso Fue justo después De que todo Se fuera Al barrio Acabé En un viaje Como este Allá Donde miraras Había Un ¿Ah? Que decir Aquí Que Un Un momento Que la conversación Me interesa Si Así es O sea Que Sara estuvo aquí Está bien Ellie Vale Pues yo Quiero decir Aquí Que Joel Fernández Que No voy a decir Un tallo En Fernández Porque lo conozco Es como Compañero mío Que me dice Que hagan 50 cosas Sobre mí Pues no No sé la verdad Va Creo que Espera Creo que Creo que Se lo ha robado La cojo La cojo Para tenerla Como recuerdo Bueno En real En general No Iba a decir Que Ellie se parece A Sara Pero en realidad No 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 se parece Nada Bueno Sobre esto De que Joel Fernández Pues Me puso Que Haga un fin Que poder hacer Un fin Tengo el caso Sobre mí Pues yo Yo no No sé esto Porque Tampoco quiero Ahora Contaros mi vida Porque No creo que Tampoco sea muy interesante Pero a lo mejor Si estoy aburrido Lo hago Es que no sé Pues claro Pensar 50 cosas Sin que Que claro Yo tampoco quiero A ver Son cosas personales No quiero que Que todo el mundo sepa Por ejemplo Yo que sé A qué hora me levanto Todos los días Pues A ver Son cosas personales Que no quiero contar No sé si me van a salir 50 Tendría que probar Pero yo Algunos sabéis Que me enrollo Bastante Así que A lo mejor Si que Podría sacar 50 cosas Sin decir Cosas muy personales A lo mejor Si puedo Vale Me estoy imaginando La situación ¿Cuándo viene un zombie? Pregunto ¿Eh? ¿Cuándo? ¿Cuándo Hay un solo zombie? ¿Cuándo? Ahora Ahora Que hay una Esto es una fiesta En serio Hinchados Seguros Chasqueadores Corredores Es una fiesta Vamos Corredores En serio Dos hinchados Además Lo que faltaba Lo que no entiendo Es que tampoco No tiene mucho sentido Porque No hay esporas O sea Es simplemente Un túnel Tampoco Es para tanto Para que haya aquí Una fiesta Dos hinchados Y todo eso Un túnel Un túnel de metro Que está Súper abandonado Pues Digo Vale Pueda haber Hinchado Pero aquí Una simple autopista Dudo que haya Hinchado Pero bueno Poder haber En realidad Que hayan estado Aquí Mucho tiempo Que Fuesen Corredores Que A lo mejor Les Hace 20 años Les hubiese Parado En el coche Y se convirtieron En corredores Y ahora Son hinchados También puede pasar eso La mejor arma Para los hinchados Yo creo que Es el Lampallamas Es la mejor Pero tampoco Hay que acercarse Tanto Porque no hay No es como Los esquiadores Que se puede Clavar Una daga Y Y que Bueno Que más o menos Desmayarle Pues los hinchados No hay ninguna daga Ni nada Hombre Le vas a clavar Una 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 daga A un monstruo gigante ¿No? Si piénsalo Piénsalo Si hay un Tomies que hay más Porque A lo mejor No lo sé Ya hace Más de un año Que estoy jugando De las casas Pero El A menos Al principio Nunca ha habido Creo que Un solo zombie Nunca Creo En realidad Creo que De las dos fases El juego Más largo Que he jugado A ver Es En realidad Tampoco está Naga Pero claro Subiendo Una semana La mayoría De veces No puedo ver Y entonces Se te hace Como Se te hace Como Como una serie Entera De 50 temporadas Vale Vale Me gusta Entre las tofas Lo que Que los personajes Sean útiles Porque muchos De juegos De Nintendo Así Por ejemplo Un ejemplo Es Harry Potter El Cádiz de Fuego Ron y Hermión Eran inútiles No No sé Sus hechizos No dañaban A los enemigos Eran O sea Sus hechizos No dañaban Nada No servían Para nada Pero al menos Sería Al menos Sirve Pero es que En la mayoría De juegos Sobre todo Antiguos Sobre esto De Hablo de La Nintendo La primera Nintendo Bueno No sé Ni por qué Lo estoy diciendo Aquí Pero bueno La primera La primera Consola que tuve A lo mejor Algunos diréis Que fue la Gameboy No No fue Ninguna Gameboy Nunca he Querido una Gameboy La verdad Pero la primera Consola que tuve Fue la Nintendo DS La DS Y no La DS La Nintendo Clásica La El primer Modelo Bueno El primer Modelo No O sea Es una Una DS Blanca Que Esas antiguas Que eran Blancas Pues así Y en realidad Tengo muy Aunque fue Ahora ya no Ahora ya Tengo más dos años Que no uso la Nintendo Pero En realidad tengo Bastantes buenos Recuerdos De esa Nintendo Y a veces Tengo Tengo ganas De jugar otra vez Aunque ya Ya no me diviertan Esos juegos Pues en su época Estaban geniales La verdad A veces Tengo ganas De volver a probar Mario Kart Mario Bros Y A veces Los hechos de menos Pero bueno Ahora el tema Que aquí no es Un cincuenta cosa Sobre mí Es un gameplay De The Last of Us De acuerdo Trae ese pie Vale Aquí la La tendremos que Aopar Supongo Vamos Eli Ánimo No Un chasqueador ¿Cómo? ¿Cómo le? ¿Cómo le ha matado ahora? Eh No tengo No tengo armas A ver Las llamas no Eh ¡Jope! Muere 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 El chasqueador Si lo va a matar A Eddie Muérete A ver Muérete El chasqueador Ahora como Como los chasqueadores Son en plan A un chasqueador Normal Ahora Porque antes Claro Era un chasqueador Un chasqueador Correr Correr Ahora Claro Ya estoy muy acostumbrado A los chasqueadores Y sé cómo matarlos Perfectamente Aquí una mesa De crafteo Bueno No estamos en minecraft Una mesa De De mejorar Almas Supongo Que No tengo ni idea De cómo será Ah Por cierto Hablando de minecraft Si no me equivoco La Va ganando minecraft Además Por mucho Que es Far Cry 4 Así que ahora A menos que haya aquí Un estirón Y mucha gente Descubra Más el video Y boten Far Cry 4 El plan Será subir minecraft Porque En realidad Yo ya me lo esperaba Porque minecraft Es un juego Que tiene mucho éxito Entonces Ya Ya suponía Que iba a ganar Ahí está Pero Tened en cuenta Una cosa Yo soy A ver Malo no Lo siguiente En 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 los juegos De hambre De fin de la villa Y todo eso A lo mejor Incluso juego Con amigos Por ejemplo Tengo algunos amigos Que tienen minecraft Como por ejemplo El marcus Que El Si el marcus Que tiene minecraft Adventure X X U Tengo bastantes Amigos Que tienen minecraft A lo mejor Subo gameplays Con ellos Operate La UVP Vale Vamos por aquí Por aquí Lo que no entiendo Es que a veces Como que Por ejemplo Algunos Os pensaréis Bueno Creo que nadie Porque Nadie se fijan Esas cosas En mi canal Es que en realidad Los de mi canal Son en plan No La mayoría Ni miran la descripción Así que Dudo que Que Lo hayan notado Pero No, no, no Mejor no lo digo Vale Ahora Ahora El asunto Cogemos El 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 tablón De No, no Mejor no lo digo Porque Tengo una Imaginación De lo que Podría pasar Si digo eso Vale Vamos Eli Súbete Pero Lo que no entiendo Es que Eli A ver Tiene 13 años No ha podido Aprender a nadar Mientras Subía de los Chasqueadores No ha podido Aprender Pasado todo Rato Viviendo En una Cueva Se ha desprendido Del muro Ya se me ocurrirá Algo Demasiado lejos Voy a Ahora ¿Qué hacemos? Ahora Tengo una idea Yo creo que Si Si ponemos A lo mejor Sirve Si ponemos Las escaleras De puente Que sirva Como puente Vale Buena idea Bueno No me No me Puedo imaginar Una escalera Como puente Pero bueno En realidad Ahora que lo pienso El hospital Está en la otra Punta del mundo ¿O qué? Porque A ver Está Es verdad Está en la otra Punta del mundo Tampoco A ver O sea Para tardar Un año En ir ahí Es demasiado ¿No? Creo Vale Vamos a saltar Esto Bueno Bueno Sabía que se puede Asaltar Lo he descubierto Ahora Es que Claro Nunca He probado Saltar Claro Le doy a X Y si no Salta Pues No 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 Me imagino Lo que va a pasar Me imagino Lo que va a pasar Ahora tendré que hacer Una Que 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 chulo Tengo que ir Como sprintando Por Bueno Trepando Esto es muy Estivo Se 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 De un charter Era el parkour Y por donde trepabas Porque la verdad es que eso mola mucho Ir trepando por los sitios Así Mola mucho yo creo que eso Vamos, vamos Joel, Joel Triángulo, 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 triángulo Triángulo Vamos Si me imagino que va a pasar Esto va a ser difícil Vamos, vamos, vamos Esa es Ellie Si no nos queda nada de vida Vamos Joel El día de Joel casi muere Se está apuntito de morir Vamos Vamos, Ellie No te puedo morir ahora He pasado un año contigo Para ir al hospital Joder, ya empezamos Siempre así Siempre así Es que siempre así Bienvenido a los luciérnagas Marlene La chica esa de Que vimos al principio del juego De la reina de los luciérnagas ¿Cómo lo hicisteis? Ah, que ya van a los hombres esos Fue ella Luchó mucho para llegar aquí Quizá fuera el destino Perdí a casi todos cruzando el país Lo he perdido Casi todo Y entonces Os encontramos justo a tiempo Para salvarla Quizá fuera el destino What the fuck Operarla Por eso es inmune Cuando lo hayan extirpado Podrán crear una vacuna A partir de él Una vacuna Que la tienen que matar Así es La van a matar No, 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 no Escucha, vas a enseñarme Para Lo sé Da igual lo que estés pasando ahora No es nada Qué mala La conozco desde que nació Le prometí a su madre Que cuidaría de ella Entonces ¿Por qué vas a permitir Que pase esto? Porque esto no va conmigo Ni con ella No tenemos Otra opción Qué mala No, no, no No voy a dejar Voy a luchar Para salvar a Ellie Esto no acaba aquí Pues parece que la lucha final Va a ser contra los luciérnagas No malgastes este regalo Yo Al principio parecían los buenos Pero ahora Son los malos Levanta Que te levantes A veces lo que hará Algún movimiento especial Y le Cogerá la pistola O algo así Vamos Venga O sea Ya nos acercamos Al final Supongo que será esto Luchar contra los luciérnagas Supongo que no será fácil Será Una buena pelea Y salvar a Ellie Supongo que solo nos quedará eso Que hombre No va a ser fácil Esto está claro Será contra los luciérnagas La mochila Vale Creo que se ve lo que va a hacer Bien Venga ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! ¡Dios mío! Creo que le ha disparado donde En un sitio que No me digas Que le ha disparado Donde Creo que le ha disparado Porque si no Eso tiene que doler Pero Bueno El caso es que Sabemos donde está Ellie Así que bueno Este ha sido El video de hoy Espero que os haya gustado Y nos vemos En el capítulo final De The Last of Us ¡Gracias! 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 ¡Gracias!